Batidos para bajar de peso después de los 30 años. Después de los 30 años se vuelve más complicado mantener la figura, por lo que te daremos unas alternativas deliciosas para bajar de peso cuando ya te encuentras en el tercer piso. Los requerimientos de cada mujer van variando dependiendo de su edad, estatura, complexión y actividad física, pero estos disminuyen conforme la edad. Le mostramos una serie de recomendaciones para que obtenga una buena nutrición después de los 30 años. Probablemente, años atrás, bajar de peso no resultaba tan difícil y subir de peso no era tan fácil, pero una vez llegado a los 30 años, todo cambia y el metabolismo se vuelve más lento. Sin embargo, existen remedios naturales que te pueden ayudar con este problema, por lo que te enseñaremos a preparar batidos para bajar de peso después de los 30 años. Te tenemos una noticia, tu metabolismo ya no es el mismo y puede que se vea reflejado en la báscula. Batidos para bajar de peso después de los 30. Sin embargo, no todo está perdido, pues con mucha disciplina, esfuerzo y la ayuda de ciertos alimentos y remedios naturales, puedes controlar tu peso, eliminar la barriguita y mantenerte en forma en un corto tiempo. Batido de manzana, naranja y apio. Ingredientes Un tallo de apio Una manzana Una taza de jugo de naranja Medio pepino Tres cucharadas de miel Procedimiento Lava muy bien las frutas y verduras, elimina la cáscara del pepino y naranja, y corta todo en trozos, para después echarlos en la licuadora, así como la miel. Procesalos y ya que obtengas una mezcla homogénea, sírvelo y bébelo. Batido de apio, manzana y zanahorias. Ingredientes 4 zanahorias Un tallo de apio Una manzana Preparación Vierte todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta que ya no quede un solo grumo. Sirve y bébelo, de preferencia por las mañanas. Puedes elegir cualquiera de los batidos anteriores, y hacer una rutina de beberlos en ayunas durante una semana. Recuerda combinarlos con una sana alimentación y ejercicio, y verás que muy pronto lucirás un vientre plano y llegarás a tu peso ideal. A medida que el cuerpo envejece necesita más cuidados para hacer frente a los riesgos de salud. Una dieta adecuada, buenos hábitos de alimentación y la práctica regular de actividad física, son tres factores fundamentales para garantizar el bienestar del cuerpo después de los 30 años. Si hay dudas acerca de la alimentación, se recomienda acudir con un nutriólogo para que dé una orientación efectiva. Ahora dime en los comentarios cual de los dos batidos te gustó más. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de una fruta, así sabré que viste el video hasta el final, y te regalaré un corazón. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. Dios te bendiga rica y abundantemente. ¡Suscríbete al canal!